Noches, bueno hoy llegamos a 31 como les prometí vamos a hacer un trago para este 31 para el brindis de hoy y hoy lo que voy a hacer es un vino tinto Malbec, voy a usar de Sánchez Carrillo Wine que siempre me acompaña el gran baile, un vinazo total, que aparte les aclaro que yo lo tengo para vender así que cuando quieran me piden y duraznos, que es la época de duraznos un poquito de juguito de naranja, unos bielitos, azúcar, tranqui un aperitivo para arrancar les voy a contar primero la historia de esto cuando yo era muy chica me iba todos los fines de semana al campo de mi abuela y mi tío Juan Antonio era un gran cocinero hoy si estaría acá conmigo haríamos cosas muy lindas porque a los dos nos gustaba cocinar y comer muchísimo entonces él se ponía a hacer el asado, hacía asado, ravioles caseros lo que venga, los domingos había que comer haga 40 grados a la sombra, había que comer, sé lo que sea y cuando hacía el asado, armaba una mesa afuera, iba despacito, cortaba el durazno ponía una jarra divina que tenía mi abuelo, una jarra alta, que no me la olvido nunca más yo era chiquita a esta altura, yo hablaba de él siempre y veía todo lo que hacía el vinito, azúcar creo, no sé si le ponía jugo de naranja yo ahí le voy a hacer un arreglito y hielo, bien frío esas mañanas calurosas y se tomaba su aperitivo, siempre estábamos solos con mi abuela después caía todo el resto y yo al costadito él me daba los duraznos mojados en vino pasaba por acá al costado y yo así, estilo perrito me comía los duraznos mojados en vino desde hace 5 o 6 años, no importa ustedes no digan nada bueno, el recuerdo a él hoy voy a hacer esto que me quedó en mi mente que me gusta muchísimo y para brindar vamos a hacer el trago que hacía mi tío Juan Antonio jarra jarra, si les cuento que el otro día me enteré que tiene 55 años la jarra así que es también de mi mamá, de su casamiento él cortaba los duraznos así, en gajos así que yo lo voy a hacer tal cual un poquito de azúcar ahí va, no mucho como a él le gustaba lo dulce yo sé que azúcar le ponía así que eso va y ahora vamos a poner el vino acá adentro miren lo que es y por supuesto, hielo porque yo recuerdo el verano de esto no me acuerdo mucho el invierno seguramente que había otro trago en invierno pero en verano era esto así que le vamos a poner ahora un chorrito de jugo de naranja tipo sangría, ¿no? ahí va y abundante hielo acá bueno, mezclamos bien por supuesto esto si lo dejamos macerar más tiempo se va a poner más rico eso está más que claro pero bueno, yo ahora voy a brindar con ustedes y ya lo voy a tomar ahí va muy bien me trae muy buenos recuerdos me falta me falta esa super jarra que era mucho más linda porque esta no me deja caer los duraznitos que ya los voy a poner igual entre los duraznitos hay que comerlos después pero ahí vamos vamos a ponerlos bueno con esto me despido y despido el 31 el 31 el 2020 ni tomé ya digo pavado el 2020 que para mí fue una experiencia muy buena así como todos están enojados con el 2020 para mí fue muy bueno y conocí a todos los que están del otro lado y me conocieron gracias al canal de YouTube gracias a Instagram y a todo así que voy a brindar ojalá que el 2021 sea mejor para todos nosotros y ustedes y todo pero yo rescato lo positivo y ha sido muy muy bueno y les agradezco a todos hoy habrán visto todas mis ventas así que agradezco a San Martín de los Andes por sus compras y a mucha gente que vino afuera también a comprar feliz año nuevo que el año que viene sea fabuloso para todos y que nos encuentre a todos juntos y vamos a seguir con las recetas con el canal con todo así que bueno nada me despido felicidades y creo que vamos a arrancar de nuevo el lunes me voy a tomar un descansito así que el lunes estamos de nuevo con muchas recetas más feliz año nuevo con muchas recetas más